El proceso de capacitación que tuvo un nombre propio que es un Mernstack es un perfil que está orientado para que las empresas que desarrollan software a nivel industria puedan contratarlos porque es una competencia que todavía en las formaciones de grado y de pregrado que tiene el sistema universitario, en particular nuestra universidad, no lo tienen incorporado. Entonces, en vez de hacer cursos aislados en la formación de tecnologías como RIAC, Node, desarrollo de aplicaciones móviles, hemos trabajado en conjunto con graduados de la universidad con empresas que se quieren radicar en nuestra provincia y el gobierno de la provincia de La Rioja para que este proyecto sea un proceso que involucre las tecnologías que están haciendo falta y además les hemos agregado dos cursos que tienen que ver con el desarrollo de competencias blandas entendidas estas como el proceso de selección de una persona, el proceso de cómo llevar adelante una entrevista, la confección de lo que hoy se entiende es un currículum vitae para el sector de la industria de software, las cuestiones que tienen que ver con cómo hacer el seguimiento y la búsqueda laboral y también todas las cuestiones porque normalmente esas personas son contratadas y tienen que saber cómo darse de alta en las cuestiones de impuestos nacionales y provinciales. Y un reclamo que ha sido constante de todas las empresas, que se transformó luego en un pedido, es que en todos esos procesos que se van a desarrollar y que dan inicio ahora en el mes de febrero, esté el inglés presente, pero no a nivel de lecto-comprensión que sí es un requisito para este curso, sino a nivel de conversación. Esto tiene hasta este fin de semana la apertura del formulario, los flyers de difusión donde están los datos de inscripción están ya en los medios, estamos trabajando con un sistema de inscripción para que ahí se haga la postulación y luego de ahí la selección para que sean vinculadas a los espacios virtuales porque todo el curso es en modalidad virtual, en línea o a distancia, para que en un plazo que no supere los seis meses ya tengamos esos perfiles para que las empresas los contraten. Seis cursos que van a trabajar con tecnologías que hoy se están usando en el mercado pero no arrancamos desde cero en cuanto a lo que es los conceptos de programación, los conceptos de lógica, los conceptos de diagramación, los conceptos de trabajar con herramientas que están todas en la nube, entonces hablamos de computación en la nube, digo, esto marca como un requisito que nosotros en el formulario lo hemos solucionado con el pedido de los currículum invitados de los que se postulan con un relato con respecto a qué han hecho con esos temas en su desarrollo profesional, académico, laboral y también con una carta en donde manifiesten por qué se quieren incorporar a este proceso de formación. ¡Gracias!